Hola hijos de puta soy John Preston Clérigo Gramaton y hoy quiero hablarles de un sitio que mola es la puta hostia de la red y les recomiendo que lo visiten pajeros se llama www.manuelasoledadpalma.blogspop.com Joder hijos de puta el sitio está tuneado hasta las bolas además de que tiene los mejores vídeos de youtube, showtube o como puta se diga. También quiero mandarle un saludo al autor de los chistes guapos y al nen de vigo sus vídeos son de puta madre me cago viéndolos jajajajajajajaja. Bueno hijos de puta espero sus visitas y comentarios pajeros en el sitio si no tendré que ir a darle una flor de paliza por inverbes pajeros onanistas que son. También les recomiendo el vídeo autocrítica cantada por la oposición está muy guapo bueno pajeros me voy a afeitarme las manos pero antes un chistesito porque se suicidó el libro de matemáticas. temáticas porque tenía muchos problemas jejejojojujujujujujoder los ortos que hay en esta página joder que coño a chao frikis pajeros frustrados de la vía resentidos sociales ahí va otro chistecito del autor de chistes guapos estaba un mocoso jugando y va el padre y le pregunta a que puta juega si este le contesta lo que me salga de los huevos a lo que va el padre y le mete un aplauso en la cara plaz y el niñato dice estaba pero si estaba jugando a los huevos kinder mu jajajaja que bueno bueno fruscos me voy no olviden que la gente los tiene en no admitir también en la vida social era tan friki que la madre lo quería pero solo como amigo jajaja